Domingo 3 de agosto de 2014, Rambla de Carrasco, un lobo de mar. Jazz siempre presente. La verdad, nunca vi un lobo de mar vivo en la Rambla. Un nuevo hallazgo. Sabueso Urbano. La Rambla de Carrasco. Jazz siempre de centrito. Rambla de Carrasco, hoy domingo 3 de agosto. Sabueso Urbano, siempre trayendo novedades. La Rambla de Carrasco.